Saludos, bienvenidos nuevamente a Análisis desde el carro. Esta vez no voy a analizar ninguna canción, sino que voy a explicar ciertas cosas con respecto a cómo pedir las canciones. Últimamente lo que estoy haciendo es poniendo varias opciones, tanto en Instagram como en Facebook, y la gente elige, pero no le estoy dando esa opción a mis seguidores de YouTube, a mis suscriptores, y se las voy a dar en esta ocasión. Así también voy a publicar aquí cuáles son las opciones y al final sumamos las tres redes y elegimos la canción. Las sugerencias yo les estoy haciendo tanto por canciones que yo quiero como canciones que me han solicitado ustedes, y poco a poco las vamos a ir incluyendo cada una de las que ustedes piden. Entonces, la próxima canción que va después de este video es Mayores de Becky G, porque la sometí junto con la de Arjona. Ganó Arjona, pero mucha gente me ha pedido Mayores desde hace mucho tiempo, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho cómo uno le entra al tema urbano. Pero yo creo que a esa le vamos a sacar un buen provecho a esa canción, Mayores de Becky G, pero la votación será por las siguientes canciones. Esta vez la votación será por canciones de distintos idiomas. Le voy a dar primero una opción en inglés, una opción en español, una opción en italiano, una opción en francés, y ahí vamos a elegir. Primera opción, en inglés, Hotel California. Segunda opción, en francés, Papa Ute, de Strowman. Una opción en italiano, Io penso positivo, de Giovannotti. Una opción en portugués, O que será, de Chico Buarque. En todos los sentidos, será que será, o que no tiene decencia, ni nunca terá. Y nuestra última opción en español dominicano, Prima Tecata. Alambién, mi Prima Tecata, encaramada en una mata, se fuma un blom. Así que elijan, voten, díganme cuál es la opción que quieren, y ese será nuestro próximo análisis desde el carro. Hasta la próxima. Prima.